Este 11 de abril, más de 24 millones de peruanos acudirán a votar. En el caso de Lima Metropolitana, serán 7.558.581 votantes. Para evitar exponer al contagio del COVID-19, se necesitan espacios abiertos y seguros, por lo que se han habilitado los complejos deportivos que fueron construidos para los mejores Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de la historia. Entre ellos están la Villa Deportiva Nacional, el Polideportivo de Villa El Salvador y el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres. Al tratarse de espacios abiertos, se colocarán toldos bajo los cuales se instalará una mesa de sufragio y dos cabinas de votación con una distancia de dos metros, para evitar la aglomeración de votantes. En la Videna funcionarán tres locales de votación, con 82 mesas de sufragio para un total de 24.383 electores. En el Polideportivo de Villa El Salvador se instalarán 47 mesas de sufragio para 14.100 electores y en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, en Villa María del Triunfo, 44 mesas para 13.200 personas. Todas las sedes deportivas fueron cedidas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, por el proyecto especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, a través de un convenio interinstitucional y volverán a ser utilizadas ante una eventual segunda vuelta electoral.